Llegamos un mes, llegamos un mes del año y este caso podría ser justamente el séptimo femicidio en nuestro país. Un adulto mayor de 96 años le disparó a su esposa de 86. Por favor, estamos con más información con Max Collado. ¿Qué tal? Max, cuéntanos. ¿Cómo están? Realmente un caso impactante. Están todos los vecinos acá de la Villa ETC de la Comuna del Bosque, tristes, acongojados, no se lo esperaban. Tú lo comentabas, Cristian, un abuelito de unos 94 años le dio muerte con una pistola a su mujer ayer a eso de las 8 de la noche. No lo pueden creer los vecinos. Una pareja, un matrimonio fundador de acá, de la Villa, que eran felices, que estaban en su mejor momento. Esto dicen algunos y terminaron en esta situación una persona fallecida y bueno, y también hablamos de este supuesto femicidio que aún se investiga. ¿Y saben por qué sería, señora? ¿Saben por qué? Supuestamente porque ellos no querían ser más carga. Ellos se sentían una carga para su familia, a pesar de que los vecinos, como la que está aquí a mi costado, dice que a ellos los querían mucho, los apoyaban y todo. Hay un momento triste, usted está muy angustiada, vecina. Cuéntenos un poco cómo se entera de la noticia. Bueno, ayer yo alrededor más o menos como de las 9 y media de la noche, por intermedio de una vecina, nos enteramos de que había sucedido esto. La verdad, las cosas que nosotros como vecinos nunca pensamos que podía ocurrir algo así. La gente, o sea, los medios tratan de decir que esto fue un femicidio, pero la verdad, las cosas particularmente, yo no creo que esto haya sido así. ¿Qué cree usted que fue? Yo pienso que esto es algo que ellos hicieron, a lo mejor en conjunto tomaron la decisión por el tema del amor, el amor a lo mejor que ellos... ¿Por amor? Por amor. No cabe, digamos, en mi cabeza y yo creo que en el resto de mis vecinos acá, de que esto haya sido un femicidio. Por eso a mí me gustaría, o sea, aclarar en claro esto, porque es sumamente difícil para nosotros esto, una pareja de abuelitos que uno los veía todos los días. Ella barriendo su calle, como todos los días, él es una persona muy ordenada, se veían pasar al consultorio. Pero, bueno, seguramente con sus problemas que uno tiene llegando a cierta edad, problemas de movilidad de repente, pero... ¿Sabés lo que es impactante? Antes de dar el pase, muchachos, que hay una carta que dejaron estos abuelitos antes del hecho, que al parecer lo que dice o lo que deja entrever es que ellos habrían estado cansados de ser una carga para su familia. Ellos vivían en una casa y atrásito otra casa donde vivía un hijo con los nietos, la nuera, pero sin embargo todos los vecinos dicen que eso es raro porque en el fondo ellos eran muy apoyados por su familia, pero quizás era algo que pensaban ellos dos, quizás no querían abandonarse. No, realmente sí. Eso te iba a preguntar, Max, si había alguna carta, porque eso cambia todo. Realmente una carta es una manera de despedirse de los hijos, de despedirse del mundo, digamos. No, realmente triste. Además que a esa edad... Pero hubo un caso similar. Yo encuentro que uno... A ver, es lamentable cuando a veces a uno se le meten ideas porque ve otras cosas u otros casos. En Conchalía hace algún tiempo pasó exactamente lo mismo. Era una pareja de adultos mayores, era un matrimonio, que uno de ellos lo iban a trasladar a un hogar de ancianos. ¿Se acuerdan? Porque tenía problemas de demencia senil. Y el otro dijo, no, yo no me quiero separar. ¿Se acuerdan que los vecinos estaban impactados? Lo mismo, iban a la feria. Entonces uno cuando ve esos casos, a lo mejor se le mete en la cabeza y dice, ¿sabéis qué más? Yo por amor no me quiero separar nunca a mi pareja y decido... Yo sé que suena brutal, pero es lo que deben haber pensado ellos. Preguntemos a la vecina, ¿partir juntos? ¿No queremos estar juntos para siempre? ¿Vecina? Claro, ellos querían una especie de estar para siempre juntos, no querían abandonarse, lo comentaba. En la carta también entiendo que decía que ellos estaban cansados de vivir. También me lo aseguró un vecino que tiene un negocio por acá que me decía, cada vez que venía, me decía que ya no quiero vivir más. Y le preguntaba por qué. Mira, porque hace cuatro días me caí, me he caído varias veces. Entonces mi señora está empezando con un tema de demencia senil, no sé si será Alzheimer, pero ya el tiempo pasa y nos vamos deteriorando, entonces no quiero dejarla tampoco sola a mi mujer. Hay un tema de amor ahí, decida. Sí, un tema de amor. Nunca un tema de, como sigo insistiendo, nunca un tema de femicidio. Es una pareja que vive aquí, que vivía, yo creo, unos 50 o 60 años. Ellos eran pioneros aquí de nuestra villa. 60 años de casados, más de 50 años viviendo acá, 6 hijos. Hijos, nietos. Y no nos hablemos, no podríamos estar hablando de que eran unos abuelos abandonados. En ningún caso. Porque es una familia con sus hijos, siempre ellos pendientes de ellos. Y nosotros los vecinos igual, tenemos unos sistemas, nuestros vecinos del lado de ellos, siempre apoyándole ante cualquier problema que se tuviera. Bueno, esa vecina de al lado que yo hablé muy temprano con Bárbara y Ale, está pero devastada, o sea, no puede entender. Hace un tiempo, ellos tienen una hija viviendo en Estados Unidos, y ella estuvo con sus papás, los abrazó, los besó, pasaron el momento agradable, y ahora viene de vuelta, va a tener que llegar, va a enterrar a sus padres. Y el hijo que vive en la casa con ellos, se dio cuenta de esto, escuchó el disparo. Imagínate ver a tu padre y a tu madre en esta circunstancia, es que nosotros que llevamos media hora de reporteo, estamos totalmente impactados. Usted recién lloraba conmigo ahí, porque se estaba aguantando, bueno, ahora se está aguantando, lo sé, pero es que no lo pueden creer. No, la verdad, las cosas que no podemos creer lo que pasó. Esa es la realidad de nosotros, los vecinos, como te sigo insistiendo. Si yo creo que esto, más que nada, la decisión que... Vecina. Más que nada, el tema por... yo creo que por amor. De no... si le pasaba algo a él, que ella quedara solita, solita en el sentido en su casa, porque nunca ha abandonado de sus hijos. Ahora le quería preguntar otra cosa. Él se llama José Aedo, y claro, pero acá el nombre que se le ocupa en el vecindario es Don Eduardo. Don Eduardo y la señora Blanca. Alegres, él muy activo, muy ordenado. Háblenos de eso, usted se encontró hace poquito con él. Sí, sí, yo me encontré, digamos, la semana pasada, estuvimos conversando ahí un ratito con él, iba a pagar sus cuentas, como le digo, es una persona súper, súper ordenada. Vimos conversando con él, porque nos encontramos con otro vecino, que hacía tiempo que no se veían, y ahí se abrazaron, conversaron un ratito. Preguntamos, ¿cuántos años Don Eduardo usted tiene? Y él dijo, 94 años. Pero particularmente yo, de que yo lo haya escuchado, el que no tenía ganas de vivir, no les podría asegurar eso. Claro, lo más probable que sí lo escuchó el vecino acá del negocio, porque él sí me comentaba y decía que, bueno, cuando llegaba, decía, ¿sabes qué? Ya no quiere oír más, estoy cansado, ya no le estaban funcionando al parecer las piernas, entonces estaba complicado. Estudio. Sí, ¿cómo se llama usted, vecina? ¿Cuál es su nombre? Belsi. Belsi. Belsi, ¿sabe qué? Belsi. Belsi, sí, buenos días. ¿Sabe qué? Me da la sensación, porque ellos dicen que se habrían sentido una carga, no puede ser que no querían en un futuro sentirse una carga, como ya habían empezado... Hoy se escucha súper mal, perdón. Que Maxi te vaya contando, Maxi está... Yo le digo, yo le digo, no te preocupes. Claro, que quizás le pasa a mucha gente mayor que dice, yo no quiero ser una carga para mis hijos el día que me empiece a sentir enfermo, que empiece a no poder valerme por sí mismo. Entonces quizás ellos, al tener una buena relación con su familia, porque parece que así sea, quizás no querían en el futuro ser una carga para su familia. Seguramente es eso, porque es una familia, como te digo, bien, digamos, constituida, bien aclanada. Igual como decía acá el periodista, su hija venía todos los años prácticamente de Estados Unidos a verlo. Pasaba un buen tiempo con ella y de hecho este año vino y se volvió. Y bueno, y ahora con esto ella viene de vuelta. Marcela, ya es necesario mencionar que aquí en la Policía de Investigaciones, en Carabineros, en la Municipalidad, en el barrio, no hay denuncias por violencia intrafamiliar, la agresión con ella, ella, al revés. No hay, no hay. Si por eso están todos impactados. Impactados, impactados, apenados, muy apenados, porque ella era una persona muy, muy alegre, muy, muy alegre. Porque participaba mucho con nosotros en la junta de vecinos. Entonces, es terrible lo que, es terrible para nosotros los vecinos lo que pasó. Claro, pero tenían... Están solo estaban cuando dicen que, que el vecino comentaba y decía, mira, ¿sabes qué? Yo no tenía, no tengo ganas de vivir, porque estamos siendo como una carga para la familia. No, carga, no, eso no creo. No sé qué vecino puede haber dicho eso. Carga para la familia. No, porque como sus hijos están acá, viven con un hijo que está ahí con ellos. Viven con los nietos también. Viven en la casa. O sea, afecto también. Su otro hijo vive en el otro lado, pero siempre están... Y solo, ellos estaban solos, ¿no? O sea, prácticamente ellos dos ahí en la casa, como puede estar a lo mejor cualquier matrimonio, ya que sus hijos están casados, tienen su propia familia. ¿Usted cree que ellos se sentían solos? No sé si se sentían solos, porque la verdad, las cosas que siempre estaban con ellos, o sea, estaba su hijo, como te digo, ahí con él, el que vivía, y siempre salía a comprar, y ella salía de repente a comprar con su nieto, chiquitito, un bisnieto, perdón, que ella tenía. Entonces, pienso yo que a lo mejor, claro, como se dice que... ¿Se aburrieron de vivir? A lo mejor puede que se hayan aburrido de vivir ya con la enfermedad, que uno después pasando cierta edad empieza con todo el problema de salud. Claro, Belsi, ¿por qué? Es una soledad impactante, porque lo que estamos hablando ocurre en el bosque, en la comuna del bosque, pero esto sucede desde Arica a Puerto William. Entonces, imagínense cuántos abuelitos, ahora que están mirando el Muy Buenos Días, todos se sienten solos, a pesar de que tengan el cariño de la familia, pero también se pueden sentir una carga. ¿Es algo que quizás puede haber pasado aquí, en esta pareja? No sé, la verdad, bueno, particularmente yo no pienso eso, que ellos se hayan... O sea, de abandonados no podemos decir nada de eso. Eso no... El que hable algo así, no está hablando, no corresponde, no corresponde. Si el tema es como se llama, es que yo creo que, claro, como empezaron con su enfermedad, con todas sus cosas... O sea, a todas luces... A lo mejor tomaron esas decisiones en conjunto, vas a ver uno... Claro, a todas luces, a ver, a todas luces aquí no estaban abandonados. Ellos tenían el afecto de los nietos, bisnietos, los vecinos, los cuidados. Entonces, tiene que ver con uno. Tiene que ver... ¿Sabés qué más? En un minuto... Yo sé que suena brutal, pero algo que tenemos que instalar y conversar, porque lo vemos todos los años. Es decir, ¿sabés qué más? ¿Qué quiero hacer yo el día de mañana? ¿Con quién quiero estar? ¿Dónde me quiero quedar? Y esa es una conversación que se tiene... ¿En qué condiciones quiero morir también? Se tiene que dar. Nosotros tenemos que hablar con nuestros papás sobre eso. Y aparte que hay diferentes escenarios, porque según nos cuenta Belsi, ellos estaban bien de la cabeza. Claro. Entonces, yo siempre lo he pensado, es un escenario bien complicado estar bien de la cabeza y comenzar a darte cuenta que tu cuerpo no te acompaña. Claro. Entonces uno dice, no, no, puta, no quiero vivir así. Y lo otro, y cuando tú te empiezas a dar cuenta, te empiezas a dar cuenta, Marcela, tú como psicólogo, que la cabeza te empiezas a fallar. Es tremendo. Tú no tomas ahí, más allá tengas 80, 70, 90 años y estás con tu marido, tu mujer, tu pareja, de repente decís, ¿sabes qué? ¿Y qué va a pasar conmigo? Sí, pues. ¿Y quién me va a cuidar? ¿Y quiero que me cuiden? Exacto. Y por lo que entiendo, ellos vivían, por eso no estaban abandonados, porque habían dos casas, pero entendido, ellos vivían en una y en la casa de atrás vivía su hijo y con sus nietos, entonces solos no estaban. Y además también, cuando uno empieza, cuando tu cuerpo te empieza a fallar, cuando ya tienes esa edad, empiezan las enfermedades y además también hay un gasto económico enorme para la familia que tiene que hacerse cargo de tu vida, digamos, y de tus enfermedades. Bueno, y lo contaban también de que este abuelito estaba muy bien y él tenía cotidianidades, iba a pagar las cuentas, iba al almacén de la esquina, conversaba con toda la gente del barrio, pero se empezó a quejar de que se había caído como dos veces. Mira. Entonces ya cuando de repente el cuerpo te deja de responder, finalmente viene una frustración gigantesca. Ya, pero ahí tiene que ver cómo concibe uno también el tema de la dignidad, porque a lo mejor ellos, yo sin conocerlo, primero le quiero, quiero quitarle toda responsabilidad a los vecinos y a la familia. Porque acá, quizás este caballero dijo, ¿sabéis qué más? Yo voy a ir a pagar mis cuentas este mes, yo no quiero ser carga, si yo soy carga para mi hijo, los voy a empobrecer, los voy a meter en un... No quiero serlo, quiero que mis hijos sean felices, sino que... Y ese es un punto de vista válido, perdónenme. Y quiero morir, y quiero morir con mi mujer. Y quiero morir con mi amor, y no quiero que mis hijos se hagan cargo porque mis hijos no tienen cómo parar la olla, les va pésimo, y yo no quiero que mis hijos sufran. No es válido eso. Pero hay que... O sea, te digo una cosa, pero me imagino el nivel de desesperación. Porque... Y a lo mejor... No, es que... O de desesperanza, por ejemplo. Porque te digo una cosa, porque una cosa es de llegar y decir, no quiero esta vida para mí. ¿Ya? Estoy cansado, en estas condiciones, yo no quiero más. Su pareja le dice, yo tampoco quiero más, entonces es que tú no vas a estar. Esto es seguramente serio. Pero te digo una cosa, te digo una cosa, efectivamente, tomar la decisión de llegar y hacerlo, después de haber estado toda la vida junto, o sea, obviamente que es un nivel... Me gustó la palabra desesperanza, creo que eso es. Un nivel de desesperanza gigantesco para llegar y decir, ok, lo voy a hacer y hacerlo, que es el segundo paso que es un poquito más bravo también. Claro, pero el caso, por ejemplo, nosotros tenemos a nuestros papás vivos y el día de mañana yo no sabría como la idea, porque nosotros lo hemos pensado, si uno partiera uno antes que el otro, ¿cómo va a lidiar uno como hijo que les dé el pasado a usted en su casa si se murió su papá o su mamá con eso, con la pena con la que queda ¿Hay parejas una vez que parte uno de pena se muere el otro? Y eso es un hecho, es un hecho y pasa así. Entonces, y eso es lo que tú lo decías en algún momento, hay que pensarlo, hay que planificarlo, hay que conversarlo para cuando llegue el momento estar más plantado, estar con un escenario A, con un escenario B, con un escenario C. Es difícil. Pero que difícil es cuando tú no estás ahí en esa, porque yo me acuerdo de mi abuela que era una señora pero amada ya con un exceso de cariño por todos lados y se murió mi abuelo de un cáncer y mi abuela se quería matar. Claro. No quería, y yo le decía, pero Willy, ¿qué te pasa? Y ella tenía amor, afecto, nietos, todo. No, es que estoy sola, no estáis sola, estamos todos juntos. Pero de toda tu vida. No, estoy sola, estoy sola, no quiero estar más acá. Y sabéis como yo notaba esa soledad especial que quizá es poco entendible para uno. Hay que achar cuando lloráis mucho y que hay así, mi abuela, los cinco años que vivió después de la muerte de mi abuelo, hola abuelo, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Una angustia acá. O sea, yo creo que la pena la masticaba todos los santos días que estuvo hasta que mi abuelo se muere. Es que el compañero de toda tu vida si piensa que ¿cuántos años habrán estado casados ellos? ¿60? Una vida entera, claro. Una vida entera. Es una vida entera con el compañero de tu vida que te ha... Mira, ¿sabéis que yo digo de repente ellos pasan a formar como que te quitaran un brazo? Sí. Como que te quitaran una pierna, como que no pudieras caminar más, te falta quien te acompañó toda la vida. Cuando uno habla de pareja, uno es un complemento de la otra también, aparte de la individualidad. Por ejemplo, en el caso nuestro, yo me quedé con mi suegra en mi casa viviendo con Ellito, pero hay mucha gente que no tiene esa posibilidad y uno trata de acompañar, trata de que no se sientan solos y si se puede hacer, yo lo encuentro maravilloso. Yo creo que tenemos a los viejitos en este país bien abandonados y somos bien crueles muchas veces. Fueron quienes te dieron la vida y todo. Bueno, hay muchas historias que uno puede entender porque puede haber alejado, pero hay que tratar de acompañar. Porque más encima de los adultos mayores en Chile les acompañamos durante la enfermedad de uno de ellos, pero después muchas veces no le acompañamos para el tema del luto y poder integrarse de nuevo y como decir ya está, tendría que rehacer su vida. Y te vuelve a preocupar cuando se empieza a enfermar el otro. en el camino en el camino de la pena de que hago con esto, Belsi, ellos eran así, se acompañaban, tenían buen sentido el humor. Cuéntenos de ellos. Sí, sí, como dije anteriormente, ella, una persona muy, muy alegre, participaba bastante con nosotros en el tema de la junta de vecinos. Él también una persona activa, sin problema, yo creo que se presentó ahora ya con la majedad de sus problemas de sus piernas, porque una persona que pasaba al consultor a buscar sus remedios, a sus controles, porque pasaban por el lado fuera de mi casa y ella siempre estaba también barriendo su casa, entonces no, tú le hablabas, te conversaba y siempre sola blanquita, cómo está, bien. ¿Y esto lo del supuesto Alzheimer? Supuestamente, claro, estaba con un problemita ahora, digamos, con un poquito como demencia, a lo mejor. ¿Eso era ella? O sea, ella reconocía a las personas y todo, pero de repente como que... Sí, ella. Vecina, usted venga un poquito, le creo que hace una pregunta que está pasando por acá, si es muy cortito, venga. ¿Usted qué cree, ¿por qué pasó esto? Estábamos hablando de un femicidio, ¿por qué fue? ¿Qué cree usted que pasó? No, no fue femicidio, esto fue amor. Mira, eso fue amor, porque ellos eran una familia muy unida, ¿cierto? Ellos no, aquí no se puede decir otra cosa más que amor. Fue amor... Ellos estaban apoyados por su familia, pero quizás no es lo mismo cuando uno se siente solo, por ejemplo. ¿Se sentían solos ellos? ¿Qué cree usted? No creo, porque ellos nunca lo expresaron eso, nunca dijeron que se sentían solos ni nada, todo lo contrario. Ellos decían que se sentían bien porque eran unidos hasta con los vecinos, pues entonces... ¿Cómo eran con los vecinos? No, nada que decir, nada que decir, nada que decir, porque yo conozco de chica a la señora Blanquita y ella era un amor. Don Eduardo igual, a pesar que él les decía buenos días, buenas tardes, pero igual era un amor. Notorio su emoción, está muy triste. participamos mucho con ellos, ¿cierto? Mucho. Entonces, es algo que duele mucho. Aparte, ella iba a comprar el pan a las seis de la tarde y ella vino a comprar el pan y a las ocho, ¿sabes que ella está en este estado? A nosotros es cruel. ¿Sabe por qué me impacta a mí? Yo concuerdo con Nacho. Mi abuela, mi abuela le dio un paro cardíaco antes de morir, tuvo una segunda oportunidad y yo recuerdo que fui a verla a Arica al hospital y ella me dijo, ¿sabes qué, Max? Estoy cansada de estar aquí, estoy cansada de... No he viajado, no me he dado el tiempo para mí, me puse a criar a tu tío, a tu mamá, nunca me di el tiempo y a pesar de que nosotros la apoyamos siempre, o sea, de repente uno no sabe lo que pasa en un matrimonio, independiente que uno tenga el apoyo familiar. Independiente, sí, es que más allá uno no se puede meter tampoco porque uno dice lo que ve. Y ellos para afuera eran... Yo a las blanquitas los quería mucho a todos los vecinos y nosotros a ellos. Si eso es lo que yo... Escucha, Nacho. El tema es que tenían el afecto o no, por eso no quiero endosarle la responsabilidad a nadie. Pero, ¿y qué pasa si yo en este minuto, igual que usted en la casa, me estoy planteando si yo a cualquier edad, puede ser ahora, viera primeros signos, por ejemplo, de Alzheimer o de algún tema de enfermedad? ¿No hemos planteado qué quiero que pase conmigo? ¿Se han planteado ustedes? Porque yo creo que no es necesario llegar a los 80 o 90 años. Entonces uno dice ¿qué quiero que pase conmigo? Hemos tenido varios casos de Alzheimer acá en el programa y la verdad es que el gran temor de la persona que está junto a alguien que tiene Alzheimer es solamente de pensar ese día en que tú no me reconozcas, en que tú no me puedas decir hola, buenos días, tanto. Entonces, ahora la señora Belsi nos contaba también con respecto a estas primeras señales de la señora Blanca que comienza con algunos olvidos, quizás se habla de demencia senil o de Alzheimer, quizás dijeron no quiero que pase eso, nos queremos, nos hemos acompañado toda la vida, no quiero llegar a ese punto de decir quién eres tú. ¿Tú no te lo has planteado nunca? O sea... Porque no somos buenos para conversar, loco. Somos buenos para conversar solamente cuando hay enfermedades, por ejemplo, que tienen que ver con el Alzheimer, como si el Alzheimer solamente viniera a los 80 años. Entonces, ¿por qué nos negamos a conversar eso hoy día? Tú te has planteado, estás sentado con Rafael y le decís, y si me pasa, ¿qué quiero hacer? No, mira, uno siempre plantea lo típico, que es decir, no quiero ser una carga para nadie. Ahora, difícil, porque uno dice déjenme morir y ese ya otro tema que no iríamos a otro lado, pero uno, claro, uno no quiere ser, por eso entiendo también esto, uno no quiere ser una carga para nadie y no quiere morir sufriendo tampoco, porque el cuerpo te empieza a fallar mucho, pero la cabeza en general, bueno, aquí quizás es distinto, pero la cabeza te funciona y uno se empieza a sentir mal y tú decís, no, no quiero esto, no quiero morir así. Yo creo que ese es el peor escenario cuando uno tiene la cabeza buena. Y peor escenario, claro, cuando tienes la cabeza buena, pero también cuando empiezas a olvidar. Y te olvidas y llega a tu familia y tú le dices, ¿tú quién eres? Belsi, ¿cuál era el nombre suyo que está apareciendo en pantalla, Max, y la de otra señora? Blanca. Blanca. Norma. Norma. Norma, quiero preguntarle a usted esto, ¿se ha planteado usted si le pasara algo como la señora Blanquita, lo ha conversado con su marido, con su familia, con su pareja? Cuéntenos eso. No, nunca. No, nunca he conversado eso. No hay un tema en la casa. No hay un tema en la casa. Eso es lo que decía el vecino con respecto a lo de la señora Blanca, que supuestamente don Eduardo le decía que no quería que su señora después no lo reconociera. No quería que ella se olvidara del amor del que se tenían, de toda esta etapa juntos, toda una vida. Hay una historia. Sí, porque ellos se amaban mucho, entonces yo creo que si a uno de los dos se le hubiera olvidado que amaba a la otra persona, es terrible. Ay, qué cosa, eso es eso. Tampoco había violencia, nada. No, nada. Si no le digo que eso era puro amor, si ellos andaban juntos para todos lados. Norma. De la mano. Eso me decían, caminaban por acá, por todo este pasaje donde estamos de la mano, iban al consultorio, pagaban las cuentas, saludaban a los vecinos en un punto de encuentro, a la junta de vecinos, la reunión. Estábamos en las reuniones del Día de la Madre, todas las reuniones que se hacen en la sede, ella era la primera en estar ahí y alegraba el grupito y todo. Norma, Norma nunca... ¿Es posible, Marcela, que dos personas maravillosas arriba con ánimo terminen así, Marcela? Sí, no, triste, triste, imagínate para las vecinas, triste, imagínate para la familia, para sus nietos, Norma, yo te quería preguntar, ¿nunca les manifestó a ustedes, aparte de decirles que de repente se le olvidaba ciertas cosas, ¿qué es lo que sentía con esto? ¿Qué le estaba pasando? No, lo único que me dijo a mí un día que le dije, o sea, Blanquita, ¿cómo estás? ¿Estás enfermita? Me dijo, sí, se me olvidan un poco las cosas, nada más. Pero yo le dije, bueno, le dije, pero si a todos se me olvidan las cosas, pues a Blanquita, no solamente a usted. Entonces me dijo, sí, en realidad me dijo, nada más. Pero era un tema para ella, se lo plantea un tema para ella. Y ahí, este más para que todos sabemos cómo nos afecta. A la señora Blanquita se sintió, claro, como dicen, frágil, desprotegida, decir qué va a pasar conmigo. Matías, a ti te recorre reportear el caso de Elsa, ¿cierto? Con don Jorge en Conchalí, que al principio era lo mismo, oye, un tema policial, pero finalmente era que a ella la tenían que trasladar a un hogar y él no quería. Es que lo que pasa con don Jorge y la señora Elsa es lo mismo que en este caso, es una historia de amor. Es una historia de amor que uno va buscando encontrarse con una escena policial y termina desmoronándose. Yo me acuerdo que el equipo que andaba ese día nos emocionamos hasta las lágrimas cuando conocimos lo que había pasado. Porque al igual que en este caso los vecinos nos decían es que ellos se amaban mucho. Y fíjense que yo quiero leerles y compartir con ustedes su historia. En la tercera publicaron un reportaje que se titula No es país para viejos. El pacto suicida de Jorge y Elsa. Y es súper doloroso porque lo que pasa en este caso es impresionante. Escuchen por favor la historia porque estoy seguro que se van a impresionar. Se conocieron cerca del hipódromo a fines de los 50. Él era taxista y ella trabajaba asesora del hogar. En 1963, hace mucho tiempo, se casaron y arrendaron una casa a pasos de Avenida Independencia. Luego compraron una vivienda en el mismo barrio que poco a poco se fue colmando de talleres de reparación de vehículos. En medio de la modernización, fíjense lo que les va pasando. El hogar de Jorge y Elsa mantuvo su estilo de antaño. Las paredes fueron pintadas de amarillo. No tuvieron hijos. Elsa a veces rememoraba una gestación fallida y hablaba de su niño muerto. Pero no daba detalles de lo que ocurrió. Jorge nunca tocó el tema. Lo que sí tenían eran sobrinos. Muchos. Pero solo uno de ellos los visitaba con cierta regularidad. La ausencia de familiares, en este caso, les pesaba. A veces, Elsa le preguntaba a Jorge si le había llamado a alguien. Él le mentía. Sí, mi amor. Pero estabas durmiendo y no te quise despertar. Estaban solos, viejos, adoloridos, cansados. Elsa llevaba más de dos años postrada. padecía un cáncer de colon ramificado y úlceras varicosas en las piernas. Había iniciado, además, la primera etapa de demencia senil. Y desde hace unos meses usaba pañales. Jorge enfrentaba una hernia lumbar que lo mantenía encorvado y estaba quejado de una neumonía que lo prolongaba ya por semanas. Él caminaba agachado por la calle, nos contaba a los vecinos. Achaques de la edad. Sí. Algo que algunas personas no aguantan porque son muchos, no solo uno. Los últimos meses la situación se había tornado cada vez más compleja. Elsa sufría ataques de dolor que los calmantes recetados no atenuaban y Jorge casi no dormía en las noches atendiendo a su mujer. Para ese fin de semana cuando todo ocurrió, su sobrino Alan había definido que ella fuera internada en un asilo. Se cotizó en varios lugares. Finalmente, si sumaba las pensiones de ambos, había calculado Jorge que podría pagar la residencia de su compañera. Que bordeaba los 500 mil pesos mensuales. Él, mientras tanto, buscaría una forma de vender la casa y de sustentar sus propios gastos. El traslado se programó para el día viernes, pero Jorge pidió tiempo. Un día más para arreglar la maleta. El viaje de Elsa nunca se concretó. Yo creo que mi tío no quiso que lo separaran de su mujer y por eso hizo lo que hizo. Eso es lo que reflexiona Alan. Fíjense que además esta familia tenía contacto con una paramédico, Denise Gallardo, de 33 años. La paramédico los conocía desde agosto del 2017. Cuando acudió con un equipo del CESFAM de Conchalí a ayudar a Elsa en el marco del programa Postrados. En esa primera visita le impactó la claridad de Jorge sobre su destino y el de su esposa. Y esto fue lo que dijo. Cuando ya no la pueda cuidar, será hora de que partamos los dos. Es lo que comentó en esa ocasión. Él, a la paramédico. Denise hizo cargo de las asistencias clínicas a la pareja, pero fue más allá. Se convirtió en el principal soporte de los ancianos. Les dio su número de teléfono particular y acudió cada llamada que hizo Jorge. Aquí están las llamadas. Mi niña, no puedo mudar a mi vieja. ¿Puede venir? Denisita, mi vieja necesita curaciones. ¿Se las puede hacer? Nos faltan cosas de supermercado. ¿Podría comprar? Denise recorría veloz las cuadras que separan su casa de la de los tatas y llegaba dispuesta a colaborar. Tenía su propia llave. Elsa la recibía contenta, pero siempre le hacía la misma advertencia. Mi hijita, no detenga su vida por un par de viejos. Con Denise, la pareja conversaba. Le mostraban fotos de décadas atrás donde figuraban los dos sonrientes en la playa. Le contaban que él fue taxista y luego chofer. Le decían que debieron vender el auto de Jorge por una estrechez económica. Le ofrecían disculpas por ser un cacho y le recordaban que ya habían vivido lo suficiente. Tanto así que en el 2002 ya habían hecho los trámites para cremación de ambos en el cementerio general. No vamos a seguir molestando después de muertos, repetía Elsa. Denise se empeñaba en traerlos a la vida, los ayudó a conseguir una asesora que les hiciera comida y hace un par de días a la semana. Coordinó con una vecina para que les comprara el pan diariamente. Pasó las fiestas patrias con ellos y en Navidad determinó que la oscura casa de los tatas necesitaba un árbol con luces y una cena de celebración. Jorge aceptó a regañadientes los adornos navideños y concordaron en hacer un almuerzo. Denise compró y preparó todo y llegó con sus cuatro hijas. Hubo risas, anécdotas, regalos. Miren qué bonito. Denise prometió llevarlos a la playa y entonces Jorge se emocionó e insistió. Hija, siga con sus cosas. No puede pasar pendiente de nosotros. La mañana del suicidio Jorge le llamó muy temprano a Denise y le pidió que fuera a desayunar con ellos. Denise fue como siempre. Él le habló lo que cotidianamente conversaban, las alegrías antiguas, los dolores presentes, el ritual ya establecido si él o Elsa morían. A la una de la tarde Alan, el sobrino de la pareja, fue a almorzar con ellos y después fue a ver a su mamá, la hermana de Elsa que vive en una comuna cercana. Retornó a la casa de sus tíos cerca de las 17 horas. Desde ahí llamó a Denise. Le dijo con la voz entrecortada que la abuela se había caído, que la necesitaba. No era exactamente lo que había ocurrido. Denise concurrió con su hija mayor y entraron directamente al dormitorio. Elsa estaba sobre la cama aún respirando, Jorge en el suelo ya estaba muerto. Denise contó a su hija y ayudó a Alan a intentar frenar la hemorragia. Cuando la ambulancia se llevó a la abuelita al hospital San José donde falleció, Alan le contó lo que Jorge le había pedido horas antes, que los cremaran, que no hubiera ni misa ni funeral. Me gustaría que nuestras cenizas quedaran en los cerros de Colina, le había dicho Jorge a su sobrino hace un tiempo. Y fíjense que esto continúa porque finalmente es lo que pasa después. Porque dos semanas antes del suicidio fue a tomar té con el matrimonio. Vio a Jorge cansado y a Elsa aún más deteriorada. A él le pesaba hacerse cargo de su esposa y no tener esa energía de antaño. El cheque de su pensión debía acudir a buscarlo a la calle Bandera en el centro de Santiago y ya no tenía fuerzas para eso. Se quejaba para seguir el ritmo de la gente. Las personas a su alrededor parecían despreciar su paso lento. Miren lo que siente. Estaba harto de dar lástima. La conversación fue premonitoria. Elsa reafirmó en la sobremesa la decisión de irse juntos, comillas, cuando llegara el momento. Durante aquella tarde Nicolás puso música en su teléfono, boleros y tangos y aunque Jorge era fanático de Antonio Ríos, le insistió en que escuchara las canciones de Silvio Rodríguez. Recordó que un día, haciendo aseo con Denise, había encontrado el arma de Jorge en un velador y tuvo el instinto de entrar al dormitorio y esconderlo, pero no lo hizo. Jorge siempre le advirtió que un matrimonio de viejo necesitaba tener algo a mano para defenderse. En realidad no se sintió con derecho a quitarle su puerta de salida. En el parte policial sobre esta situación se consigna que no hubo signos de violencia ni la intervención de terceros. En rigor, se trató de una decisión consciente y meditada. Dice que se acordó de esa frase de óleo de mujer con sombrero, una canción justamente de Silvio Rodríguez, cuando Denise lo llamó y le contó lo que había ocurrido el sábado 21 de julio, cuando Jorge Olivares Castro, de 84 años, tomó su revólver y apuntó a la siena izquierda de quien fue su esposa durante 55 años. Una historia como esta, no sé a ustedes, pero a mí me parte el corazón, porque la historia de amor entre Jorge y Elsa es finalmente una reflexión que hoy día es tan necesaria. Chile no está hecho para viejos. Hoy día, los abuelitos, por más familia que tengan, que los contenga, que los cuide, eso no quiere decir que ellos no se sientan carga, que no se sientan cacho, ellos sufren todos los días por no tener la fuerza y la energía que tenían antes y les duele tener que pedirle a alguien porque dependen de un vecino, de un familiar, de un amigo. Lo que pasó hoy día es otra historia de amor y es una historia de amor que nos tiene que hacer pensar en qué va a pasar con nuestros abuelitos. Cuando escuchaba a Max en la casa de esa familia, reflexionaba sobre lo que le pasó a mi abuelita, que tuvo un infarto cerebrovascular, deportista toda su vida y de un día para otro tuvo que dejar de nadar, de correr, de ir a la piscina y ella tenía un círculo igual que tu abuelita lleno que lo cuidaba, que estaba con ella, pero ella igual se sentía sola, se sentía dolida. Es una situación que se repite una vez más y que nos tiene que hacer pensar algo. Matías, tu relato nos lleva a pensar en todos nuestros afectos, nuestros papás, nuestros abuelos y todo. Aquí, y son nuestros grandes amores, yo creo que para hablar de este tema no hay que ponerle lógica, netamente hay que sentir, porque las realidades son completamente distintas, pero a todos nos puede pasar lo mismo, tengas harto o tengas poco, es una sensación de a lo mejor estar rodeado de gente, pero sentirte solo, estar rodeado de afectos, pero sentirte solo. Hay gente, hay abuelos que tú decís la viudez la van a canalizar a través del amor de los nietos, y usted no entiende, a lo mejor eso te mantiene vivo, pero hay otros abuelos que eso no les mantiene vivos y tenemos, por eso le digo que sentir, no le pongamos mucha lógica a esto. Max, es lo mismo quiero escuchar también a la señora Belsi y a la Norma, que reflexionen, porque ahí habían afectos en ese barrio. Hay una emoción, es que estamos todos terribles aquí, el relato de Matías de verdad que nos llegó al corazón. ¿Se da cuenta de lo que le explicaba yo? Hay afectos, hay una familia que apoya a dos abuelitos, pero no es lo mismo cuando uno se siente solo. Uno se siente solo, sí. Sí. Eso es lo terrible. Lamentablemente es así la vida. Yo de repente me pregunto y digo, no sé, abandonamos tanto a nuestro abuelito, yo le hablo, antes de que usted saliera al aire, no nos preocupamos, las pensiones bajísimas, lo que tienen que pagar en remedio finalmente quedan en deuda, entonces tienen que pedir limosna para poder atenderse para su salud. Sí, esa es la verdad, es lo que pasa digamos en la realidad con muchos abuelos, yo creo que aquí a lo largo de Chile, el tema de sus pensiones, el tema de sus remedios, el tema que va evolucionando también a través de los mismos consultorios, los hospitales, porque en general eso abarca todo un tema. ¿Qué le emocionaba cuando yo le hablaba por la reja? ¿Por qué estaba tan mal usted? Porque son vecinos como les decía yo que muchos años de acá de muy buenos vecinos con toda la gente, ¿me entiendes? sus familias bien aclanadas, sus nietos y yo sigo insistiendo esto, yo no quiero mi entrevista que yo estoy dando ahora, yo no lo estoy haciendo por el tema que me molestó que se dijera la palabra femicidio, porque en este caso no lo es. ¿Qué le ocuparía usted? La palabra amor, solamente amor de que ellos vieron que a lo mejor ya no iban a poder estar más, digamos, activos a su realidad y a lo mejor tomaron esa decisión. ¿Cómo no va a ser amor? Si imagínate que ustedes dicen que ambos caminaban por acá de la mano, iban al consultorio, se abrazaban, se daban un beso, venían a pagar las cuentas, antes de Navidad vino su hija de Estados Unidos, compartieron, habrá sido, yo me pregunto y con el dolor del corazón, ¿habrá sido una especie de despedida? No sé, podría ser, es que, yo creo que uno debe estar en la mente de cada persona, o sea, lo que ellos pensaron y como él estuvo un poquito más enfermo, se había dado algunos, con algunas caídas, entonces yo creo que más que nada, yo creo que eso, él pensó y como se dice, a lo mejor para no ser una carga, a lo mejor, que en ningún caso lo es, porque esto, quiero dejar en claro que no son unos abuelos abandonados, no, ni por hijos, ni por vecinos, tenemos vecinos aquí del mismo, del lado, pendientes siempre de ellos. Así tenían miedo a quedarse sin el otro, yo me imagino, yo que estoy empezando en esto del amor, yo recién llevo cinco años casado, entonces yo quiero estar toda la vida con mi mujer, no me la imagino sin ella, entonces imagínese para ellos que llevan tantos años de casado. Claro, como son, digámoslo así, son matrimonios antiguos, no como matrimonios de ahora que es como tan diferente, ellos todos acostumbrados a toda su vida, juntos, toda su vida. ¿Habrá sido vecina esa vez que vino la hija, se juntó toda la familia, habrá sido como una especie de despedida? ¿Habrán ahí decidido hacer esto ambos? ¿Lo decidió uno? ¿Qué dice su corazón de vecina? Es que no sabría contestarle eso porque todos los años pasaba lo mismo, que ellas venían, sus hijos, estaban con ellas un buen tiempo y después se iban, entonces este año fue diferente. Entonces discúlpenlo majadero, ¿qué fue lo que gatilló esto? ¿Qué cree usted que hizo pensar a este abuelito de 94 años de agarrar un arma y dispararle a su mujer para luego él quitarse la vida por amor, como dice acá la vecina? ¿Qué cree usted que fue? ¿Qué lo llevó? Sí, no me lo explico, no, 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 no sabía decirle qué lo llevó a eso, el no quedarse solito él o dejarla sola a ella nomás. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que les digo? Le paso allá el tema del estudio de un caballero, un hombre que no quería que su mujer no lo recordara, no supiera ni su nombre, sino el te amo, el te adoro, el abrazo, el verse mutuamente. Pero aquí estamos hablando, aquí por eso quería ponerle sentimiento porque hablamos en general y es una realidad de abuelos que en Chile están abandonados y nadie los va a ver. Pero este no es el caso. Y entonces acá, ¿saben lo que deben haber sentido ellos por su hija que vivía en Estados Unidos? Orgullo tremendo. ¿Qué sentían por sus nietos que vivían atrás? Amor. ¿Qué sentían por sus hijos que le iban a ver? Cariño. Pero eso a ellos lo único que querían era estar juntos. Entonces, cuando la enfermedad y a lo mejor la mente, el cuerpo, no te empieza a funcionar por un tema de la edad, ellos, vaya a saber uno, Marcela, lo que ellos conversaron. Ese es el tema. Lo que en esa foto, después de esa foto, haberse sentado y tomar la tarde. Estaba mirándola, pero te juro que me da, me da como, ay, me da una pena tremenda sin conocerlo. porque es una ternura de fotos. Se ven, pero así, no sé, una pareja, enamorados. enamorados. Entonces, la verdad es que a mí, yo no quiero hacer una teoría de esto ni nada, pero no me cae duda que quizás ellos quisieron quedarse con los bonitos recuerdos de una vida maravillosa y no de un sufrimiento que muchos adultos mayores pasan en los últimos años de vida. Quedarse con los recuerdos de haber tenido una familia rica, nietos exquisitos, hijos que los apoyaron siempre y te quiero, estamos bien todavía, quedémonos con esto, es como eso, como... Al ver la foto y al mantenernos con esa imagen, mira la mano como la... No, maravilloso. La mirada. Lo que no quiero hacer, yo no quiero hacer ningún tipo de crítica. No. Yo sé que hay temas que se mezclan, temas morales, éticos, legales, varias cosas. No quiero hacer nada de eso. Quiero quedarme con la sensación, no quiero criticar nada de lo que habría pasado aquí. No. Solamente me quiero quedar con esa sensación de una pareja que vivió con puro amor. porque esa foto que está en que yo no sé quién le entregó, pero se lo agradecemos porque lo mismo le debe estar pasando a usted. Al ver esta imagen se debe estar acordando de muchas cosas. Se debe estar acordando del que fue su compañero, la que fue su compañera, los momentos bonitos que vivieron y a lo mejor usted... Yo ayer decía una palabra, a mí me gusta aprender de las personas y a lo mejor usted ha logrado sobrellevar una pena y tiene esa foto en el velador. Entonces, enséñale a otras personas para que pueda sobrellevar o la viudez o la enfermedad. Y pensar también, Nacho, lo que no hacemos como hijos muchas veces. Sí. Que pensamos que no va a llegar el minuto y uno piensa que eso, que no, yo tengo a mis papás, los veo, qué sé yo, de repente, alguna vez a la semana. Hay gente que los ve más o una vez al mes y tú piensas que no te van a faltar el día de mañana y ahí viene el arrepentimiento. ¿Por qué no le dije que lo quiero? ¿Por qué de repente una llamada que para uno que anda en el teje y maneje todo el día no es nada, doctor? Y para ello puede ser tan importante. Sí, yo la verdad es que estoy conmovido y pienso... ¿Qué le conmueve, doctor? Mira, es que es una historia de amor pero también es una historia trágica. O sea, porque es un grito silencioso que nos clama porque como país estamos mal. O sea, aquí hay mucho amor. No somos nadie para criticar lo que hicieron. ¿Te das cuenta? pero tenemos una cultura de país en que lo importante es ser autónomo, exitoso, inteligente, joven, ¿no es cierto? Saludable y activo y bello. Todo eso es importante. Ok. ¿Qué pasa cuando eres viejo? Ya no eres autónomo, te cuesta hasta movilizarte, ya eres menos inteligente, no eres tan guapo, tan guapa, ¿no es cierto? Tu salud se va abajo, no puedes hacer ejercicio. Y otro elemento que los chilenos valoramos mucho, la prosperidad económica. Se te va a las pailas, eres pobre, apenas alcanzas a pagar tus gastos y te vas quedando solo. Pero en el marco de esta pareja, que es un marco bien distinto a lo que hemos visto en otras situaciones, que tiene que ver con escasez de recursos, con falta de cuidado, aquí habían cuidado, vi una enfermera, tengo entendido que los cuidaba. ¿Pero qué hago yo como nieto o como hijo cuando mi abuelo o mis papás me dicen que están cansados de vivir? Esa es la palabra, cansados de vivir. ¿Cuál debería ser mi reacción más allá de que me suman una pena y una tremenda? Obvio. Mira, yo creo que uno tiene que respetar cuando las personas no quieren más. Pero, ojo, la forma que escogen un disparo es una forma un poco fuerte que algo dice. Por ejemplo, en Europa esto se ha vivido por mucho tiempo y los abuelitos cuando quieren dejar de vivir simplemente dejan de tomar agua y mueren deshidratados y se acabó. Pero una muerte más lenta también. Pero una muerte indolora porque no sienten caen en inconsciencia. ¿Te das cuenta? Pero, ¿qué ocurre acá? Te digo lo que decía Marcela. ¿Cuántas veces uno piensa en su papá y en su mamá y dice ah, tiene el teléfono en la mano pero no, estoy ocupado, lo voy a llamar más ratito? y por qué no hacerle caso a nuestro ángel bueno y llamar aunque sea diez segundos. A veces los abuelitos no escuchan bien pero hablarle, saludarlo. ¿Por qué no darnos tiempo los fines de semana para estar con ellos? ¿Por qué la municipalidad y los servicios de salud no tenemos programas para llamar a los abuelitos por teléfono? ¿Cómo amenazó? ¿Se tomó los remedios? datos de cómo de cómo ayudarlo a nuestro adulto mayor es a vivir a vivir mejor ¿me entiendes lo que le estoy diciendo? Oye Nacho también yo veo esta pareja y porque ellos tenían eso la hija los llamaba vivían también con los nietos o sea compañía tenían asistencia incluso de profesionales estaban súper bien acompañados pero ¿sabes lo que pasa? yo creo que acá también va en un cuento de etapas yo creo que ellos no podían compartir su experiencia con nadie que los entendiera que es lo que yo he contado un poco de mi abuela como estamos súper acompañados pero a su vez estamos súper solos ¿hay algo que la calmaba a ella? porque nada hablar al aire con él ¿a tu abuela la calmaba algo? cuando ella estaba sola tenía más tiempo de reflexionar sobre esas cosas yo siento que conversando con ella como que había una baja importante no es que la calmaba porque yo creo que como dice Gino nada los calma en ese estado pero solo tan y uno como nieto por ejemplo ¿qué podía hacer? yo tengo atendido que hubo una carta sí porque nosotros estuvimos conversando con la familia de estos dos abuelitos y una nieta de esta pareja con este final que le estamos contando publicó en sus redes sociales Facebook una carta a sus abuelitos y la quiero compartir con ustedes porque finalmente da cuenta del amor que toda esa familia le tiene porque no hay abandono ya lo hemos dicho del amor que nosotros estamos viendo en esa foto entre ellos dos ese ahí yo veo que están enamorados creo que están locos el uno por el otro no sé que le envío pero muchas gracias una linda linda foto miren lo que dice una de las nietas de esta pareja mis viejos amados hoy tomaron la decisión de partir juntos no la entiendo no lo creo quiero despertar de esta pesadilla ¿por qué quisieron irse? ¿por qué tan pronto? ¿por qué esa decisión tan drástica? estoy odiando la vida porque me los arrebató porque ustedes eran mi ejemplo de vida mis segundos papás con quien crecí y me crié al lado no quiero seguir no sé cómo se sigue sin ustedes 60 años de matrimonio 60 años de la historia más linda de amor que he visto en mi vida miren el ejemplo ¿por qué tomaron esa decisión? ¿por qué nos quisieron dejar acá? nunca los abandonamos los amo con mi vida esta pena nunca se me va a quitar quiero borrar la imagen de verlos ahí ya no estando con nosotros denme fuerza esa por favor denme fuerzas para seguir porque mi vida sin ustedes no sé cómo vivirla besos al cielo mis viejitos amados dondequiera que estén sé que están descansando los amo tatitas hay una frase doctor que dice no sé particularmente no sé cómo seguir sin ustedes ese es el dolor ahí hay un dolor que te puede bloquear te puede bloquear cuando uno dice yo no sé cómo seguir sin ti y a lo mejor a usted le puede pasar lo mismo y le ha pasado lo mismo alguien que nos enseñe también o le enseña a esa nieta ¿qué hacer? a seguir en adelante porque nosotros tenemos que entramparnos en saber cómo salir de estos temas no sumirnos más pero uno doctor esa nieta se bloquea mira Nacho yo te diré hay un secreto en esto y un secreto para toda la gente que hoy nos puede escuchar ahora que tienes vivo a tu abuelito a tu papá viejo a tu mamá vieja ahora aprovecha dile todo lo que le tienes que decir dale todo el cariño que le tienes que dar porque nadie tiene la vida comprada y tú no sabes si mañana ya no lo vas a tener doctor a mí no me cabe la menor duda de que esta familia se los dijo todos los días de su vida y aquí todos nosotros tenemos ese familiar al que se lo hemos dicho pero qué pasa después cuando ya no están cómo se vive con esa pena cómo se vive con ese dolor y con esa impotencia de sentir que todo lo que hice no sirvió de nada por más que lo intenté lo que pasa es que si tú dijiste esto y sacaste todo lo que tenía en tu corazón al final del duelo tú vas a estar en paz te debe calmar claro el primer momento es un golpe que tú no logras entender lo que pasó pero al final vas a alcanzar la paz importante que no es mañana es hoy día cuando tenemos que cuidar a los viejitos te das cuenta hoy día cuando hay que dar el cariño si tú lo dices tú jamás vas a entender qué fue lo que pasó jamás pero no importa tú hiciste lo que estaba dentro de tus manos somos re buenos para dejar las cosas para mañana para mañana siempre para mañana no porque hoy día tengo esto que mañana tengo esto y siempre creemos que hay un mañana pero hay veces que no hay mañana somos malos también para conversar temas que deben ser emocionalmente complejos por ejemplo cuando le hacemos el quite le hacemos el quite Max y ahí pregúntale tú también a señora Betsy y a Norma porque por ejemplo cuando va a llegar que a todos nos va a pasar que tengamos que ocupar pañales va a pasar a todos nos va a pasar a usted se lo estoy diciendo en su casa eso no lo queremos conversar por un tema de dignidad por un tema de que no queremos que el otro se afecte es algo que a lo mejor las vecinas también han conversado eso a todos nos va a pasar Max si la verdad estábamos escuchando yo yo solo pienso yo yo mi madre me hacía FaceTime para ver a mi abuela yo de Santiago ya en Iquique y de repente no lo puedo negar me daba no sé si la palabra en lata así como dicen los jóvenes pero decía ya abuelita ¿cómo está? ¿estáis bien? y eso es lo que me arrepiento pero me arrepiento toda la vida y creo que también fui egoísta en no en no permitir en no decirle a mi abuelita ¿sabes qué? si estás cansada abuelita quizás ¿por qué le rezo a Dios para que estés más con nosotros? hay muchas cosas que se me vienen a la mente usted también me imagino como vecina con respecto a a un abuelito a una abuelita y todo el drama que vive y de repente que uno es medio egoísta también y lo y lo y no estar cerca de no decirle un hola, un te quiero un llamadito como decía el doctor un llamadito un llamadito escucha ¿qué le puedo decir? ya no no tengo y para explicar lo que usted me está preguntando porque está afectada es mucho el dolor mucho el dolor sí era una abuelita que si quería ella se levantaba dando los buenos días a todos los vecinos también te afecta vecina sí la verdad las cosas que sí es terrible lo que pasó sí ¿qué más te podemos decir? podemos combatir esa soledad cuando tienen todo el apoyo a la familia yo creí que mi abuela tenía todo el apoyo de mi familia por ejemplo pero uno no sabe lo que sienten ¿cómo se combate esa soledad? no sé eso pasa por la mente yo creo que de las personas de uno mismo puedes tener a lo mejor te has rodeado de todo lo que tú dices de tener a lo mejor algo como una estabilidad pero si te sientes solo yo creo que eso ya pasa más que nada a lo mejor por tu mente tú sabes que las familias van haciendo familias y obviamente que que es así la ley de la vida ha sido muy grato para mí escuchar al doctor es un mensaje que necesitamos doctora llamar darse el tiempo contestar ese FaceTime por ejemplo que me llamaba mi mamá contestar donde uno esté da lo mismo un tiempito un tiempito para que se sientan queridos estudios para que no nos arrepintamos tú mencionaste algo más súper importante el arrepentirse después no quiero que ni un nieto ni hijo ni incluso abuelo que a lo mejor usted hoy día está mirando y si sabes que más le estoy hablando a usted no he llamado a mi nieto hace seis meses yo no sé de quién depende si del nieto o de la abuela o de la abuela da lo mismo pero que no nos arrepintamos después es eso el tema doctor porque no hay nada que hacer lo que pasa es que a uno fíjate Nacho en el trabajo que uno está le toca ver me toca ver cuando mueren los viejitos y llega la familia y muchas veces uno tiene cosas que no le dijo entonces qué sacamos decírselo después de muerto por qué no decírselo en vida te das cuenta y además y sanar cosas también cuando hay pendiente sanar cositas del corazón Nacho y otra cosa además vaya a aprender mucho los viejitos a veces te dicen dos o tres cosas que te enseñan una barbaridad o sea no es que tú vayas a hacer un tremendo favor por llamar por ir a visitar a un viejito a veces va a ser el momento más luminoso de tu semana y tanto familiar que está peleado también con el papá con el abuelito que no lo ve que no le habla porque pasó algo porque vinimos enfrascados de cera de repente y la vida es harto más importante que las cosas que nos preocupan corremos como locos para ganar un dinero que no necesitamos para impresionar a gente que ni conocemos ni nos importa y la gente que nos dio la vida la gente que construyó lo que somos a veces no tenemos tiempo para llamarlo y cuando la llamamos a lo mejor nos entrampamos en la mitad de la conversación para pelear o para discrepar claro y es mejor perdonar perdonar a veces uno tiene muchas diferencias da igual da igual guardarse las diferencias dar cariño perdonar fíjate que más bien que a tu papá a tu abuelito te va a hacer bien a ti como ser humano a usted le toca eso le afecta también doctor cuando hay una persona que parte que finalmente no ese nieto ese abuelo o quizás esa pareja no se dio el tiempo para hablar sí fíjate que a uno le toca y a veces tú la sufrís porque de repente por ejemplo me ha pasado pero no me hagan hablar mucho y después me cuesta hay casos hay pacientes que por ejemplo están peleados con el hijo y no han visto y no han visto al hijo en años se está muriendo y el hijo vive en otro país entonces la familia te dice por favor que está fuera del alcance médico y todo entonces por favor viene viajando el hijo y por favor que alcance a verlo entonces decís cómo cómo hago para que esté vivo para que alcance a ver el hijo cuando no hay por dónde no hay por dónde entonces así lo humanamente posible y de repente ocurre esos milagros que tú no sabes cómo y el enfermito el paciente aguanta y aguanta y se alarga y no se muere hasta que llega el hijo de pura amor se para al lado le toma la mano se despide y sólo después de eso muere esa cuestión yo la he vivido no sé explicarlo no sé lo que ocurre entonces pucha qué importante ¿cachai? cuando tú has vivido eso lo has visto en carne propia uff cómo decirle a la gente perdone si tiene algo en el corazón con un familiar perdone si hay un familiar que está solo acompáñalo eso no le asegura que cuando usted sea viejito lo acompañan a usted no importa pero usted va a ser más feliz y nuestros viejitos nos dieron lo mejor de sí pero sabes que eso que dijiste yo creo que hay que pensarlo un poco más en el sentido que uno tiene que enseñarle a su hijo tenemos que empezar a hacer el cambio de alguna manera como contaba Max que le decían habla con tu abuelita que lata no importa ¿sabes qué me importa? un pito que te de lata escríbele feliz cumpleaños ay mamá después escríbele feliz cumpleaños mándale un cariño un saludo llama por teléfono tenemos que empezar a que a que nuestra juventud le empiece a tener más no es más cariño es como lo que se merecen realmente es valorar es valorar uno no puede decir es que hay que quererlos porque son mis hijos no no es la experiencia todo lo que te han dado todo el cariño que te han entrado durante toda tu vida sabemos que hay casos particulares no nos vamos a quedar en eso pero tenemos yo creo que hay que hacer un labor ahí como padres fíjate creo que es importante Max cuando tú llegaste al pasaje a ese lugar quiero que nos cuente absolutamente todo porque partió la noticia como un femicidio y de inmediato los vecinos salieron a decir no 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 esto no es cuéntanos de ese primer momento cuando llegaste nosotros llegamos Nacho a las 7.20 perdona que la verdad que estamos bien afectados 7.20 de la mañana empezamos a reportear tocar las puertas primero por la vecina colindante muy afectada o sea ella salió no podía hablar me comentó que esto no puede ser posible no puede estar pasando dos personas maravillosas que se amaban caminaban por el barrio nos dejaban su sabiduría a los más pequeños después luego avancé acá donde la vecina que estaba a mi costado lo mismo muy afectada y fue la primera que me dijo esto no es un femicidio yo quiero aclarar todo delante de todo Chile esto es por amor ellos no querían no querían dejarse el uno al otro querían estar para siempre juntos fue una medida que tienen que haber tomado ellos no estaban abandonados tenían todo el apoyo familiar la vecina de acá me había comentado era podía haber sido quizás hasta una despedida porque la hija había llegado de Estados Unidos antes de la Pascua después se fue quizás tomaron esta decisión aquí todo el pasaje toda la villa de TC del bosque están sorprendidos ahora hay un vecino que me decía esto se veía venir y yo le decía pero cómo se ve venir algo esto un disparo algo trágico me decía no él venía acá al negocio me decía que ya estaba cansado ya no quería seguir porque no quería tampoco que su mujer lo olvidara por el tema de este posible Alzheimer él quería amarlas querían 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 seguir amándose entonces usted los días anteriores que lo vieron cómo lo vieron a él por ejemplo yo la verdad que lo vi bien estuvimos conversando con él un día de feria él iba a pagar sus cuentas nos juntamos con otro vecino se abrazaron porque no se habían visto y también hablando de la edad de él que tenía 94 años pero algo un indicio y usted se juntó habló con él algo antes mire el sábado vino a buscar su pan aquí al negocio tiene un negocio por eso lo conoce muy bien y lo único que yo le dije hola don Eduardo cómo está bien fue todo lo que conversé con él y ella la señora Blanca y ayer vino la señora Blanquita a buscar su pan y le dijimos cómo está aquí ando pues me dijo un poquito cansada pero bien nada más y usted fue la última que de los vecinos que la vio aquí en su estilo muy alegre siempre arriba sí pues siempre los dos de hecho en la mañana los vimos pasar que iban al policlínico iban al policlínico los dos y después volvieron los dos juntos también y andaban juntos para todos lados entonces y se puede decir otra cosa no es solo amor y le habrán dicho quizá algo en el policlínico quizá fueron a un control o no fueron a un control ¿cierto? sí sí porque de repente uno recibe noticias negativas que no quiere no creo no creo porque ellos siempre iban a sus controles sus controles de adulto mayor en los consultorios eso se da cada cierto tiempo no es que sea todos los meses o sea van cada seis meses dependiendo de lo que vayan teniendo la vecina y cuando ella trajo vino a buscar el pancito después se vieron de nuevo y viene esta noticia terrible pero es que se veía bien porque ella dijo no estoy bien un poquito cansada pero bien entonces bueno y después llegar a saber esta noticia no lo podía creer no todavía es que ella era muy querida aquí en la población porque como le digo se levantaba dando los buenos días y se iba en la tarde dando las buenas noches descríbame descríbame la señora Blanca vamos hablemos de ello hagámosle un homenaje descríbame la señora Blanca era alegre buena vecina cariñosa le gustaban los animales porque a los míos siempre le diría amiguita le daba comida sí me decían no es porque tengan hambre es porque yo me los quiero ganar entonces cariñosa cariñosa don Eduardo hablábamos menos pero sí le preguntaba cómo está cómo amaneció y eso y usted cómo podría describir a la señora Blanca buena para bailar dice buena para bailar muy alegre siempre muy alegre y con harta bueno harta digamos energía ella siempre es muy buena vecina a pesar que nosotros vivimos no al lado de ella pero nada más al consultorio siempre era de digamos de conversar un ratito con ella se nota que se quieren mucho aquí en esta vecindad y es que aquí mire esta cuadra sobre todo por el lado donde está la casa de ellos es mucho adulto mayor y don Eduardo ¿cómo era don Eduardo? igual alegre tranquilo bien así bueno no tanto de conversar así como ella luego ella le invitamos nosotros a la junta de vecinos a los días de la madre fascinada bailando era muy buena para bailar y muy alegre no me cabe ninguna duda sabes que Nacho yo te contaba que la nieta entiendo que encontró a estos abuelitos y en la carta habían números telefónicos para que pudieran avisar las personas que lo encontraran a quien tenían con quien tenían que hablar de que ellos estaban fallecidos que terrible claro pero la nieta si que se hace ahora yo no a ver aquí no somos el doctor es un experto nosotros le dijimos que tenemos que abordarlo con el sentir yo sé que usted está escribiendo no sabe que hacer con la pena llorar sabe que que se hace ahora lo único que me hace decirle es que agarre el teléfono o agarre su bolso llame a su abuelo llame a su papá abrácelos conéctese con ellos porque en este minuto es lo que podemos hacer y si usted los tiene a un clic del teléfono o los tiene en la casa al frente o a dos cuadras porque no hacemos una cosa hágalo ahora nosotros nos vamos a separar un segundo un segundo un segundo